Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo los quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comenzar Sé como si, sé como esa, ma chérie, la la la, Francia, Colombia Me gusta Freeze, J Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJs no mienten, me gusta mi gente y eso se fue mundial No le bajamos más, nunca paramos, es otro palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me febo yo la techo ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go Esquina, esquina, de ahí nos vamos Tengo un mundo grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy dura así, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me febo yo la techo ¿Dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah ¿Dónde está mi gente? Me febo yo la techo ¿Dónde está mi gente? Say yeah, yeah Say yeah, yeah Say yeah, yeah Say yeah, yeah Say yeah, yeah